Música Siempre fieles a una línea en lo más importante Para andar en el negocio, cupas ganarte sin nunca rajarte Tener la mente bien fría y no confiar de nadie Amigos existen pocos y así me han fallado Según estaban conmigo y brincando el barco solo me dejaron Pinche gente traicionera yo sigo avanzando Como caigo me levanto, doy bien trucha pa' lo que ordeno el trabajo ¿Dónde están los que han hablado? Según estarían cuando yo cumple un paro Fuerte traigo malas rachas Como todo altas y bajas La vida te da enseñanzas para poder superarlas Música Y esto es Arturo Gutiérrez Ánimo Ay pero sigo chameando, me voy levantando Ay cuando menos lo esperen y andaré volando Y bien desgastando Haciendo bien mi trabajo sin andar hablando Un caliente en la mordida quien te dio la mano Al que lo deslumbró el brillo que lo apontallaron Solo me dejaron Porque ya se han olvidado que nos apoyamos Si antes éramos muy pocos Hoy la mitad ya está sobra pa' contarlos Sigo en pie y no me rajo El rey nunca tiene la cabeza abajo Aunque falla la corona Lo que pesa es el cerebro Si por ahí me andan buscando En bronquio nos andamos viendo Música 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 Música